Buenos días, Edilesa. Ya está todo listo. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Melisa. Veo aquí al Consorcio de Fortalecimiento Social. No sé, Melisa, voy a llamar a Ledil Iván. Allí está conectado a Ledil Iván y a Ledil Fabián. Ya los estoy llamando, Edilesa. Gracias. Gracias, Melisa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A Ledil Fabián ya está conectado. Listo. Muy buenos días para todos, para todas. Melisa, a ustedes compañeros de Ediles y Edilesas, Alcaldía Local, que nos acompaña el día de hoy, al Consorcio de Fortalecimiento Social, que hace su presencia, que acoge esta invitación. Muchas gracias. Gracias, Daniela, doctora Telma. Bueno, de Alcaldía Local, bienvenidos y comunidad, por supuesto, que nos acompaña a través de nuestras redes sociales. Hoy, 7 de mayo, sábado, en la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente, siendo las 8 y 2 de la mañana. Damos inicio. Melisa, por favor, llamar a lista para verificar el foro de la sesión y de otras comisiones, Ediles y Edilesas. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos y todas. Un saludo especial a mis compañeros Ediles, mis compañeras Edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora a través de nuestras redes sociales y a los invitados del día de hoy. Fabián Peña, presente. Le informo, honorable presidenta, que hay corum de la comisión y se va a registrar la presencia de los demás Ediles y Edilesas. Edilesa Lilia, Bella Oaxaca. Presento buenos días para todos y todas. Hoy, 7 de mayo de 2022, en sesión de la Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Un saludo para todas las personas que nos sigan a esta hora por nuestra transmisión en vivo, igual que a las y los servidores de la alcaldía local convocados a esta sesión de control político. Lilia, Bella, Partido Dignidad, presente. Darley, Patricia, Caicedo, Camilo. Buenos días, Melisa. Buenos días, compañeros Ediles. Saludándoles muy especialmente el día de hoy. Saludando a toda la comunidad nativoña que se conecta a través de las redes sociales y a los profesionales que el día de hoy nos estarán acompañando. Dando gracias a Dios por este día. Darley, Patricia, Caicedo, Camilo, presente. José, José, Conelio Hernández. Melisa, muy buen día para usted, para Pilar, para mis compañeros Ediles y Edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales, para los funcionarios que hacen presencia en esta mañana de esta sesión. Hoy, 7 de mayo de 2022, en sesión de la Comisión de Bienestar, Salud y Medio Ambiente. Cordial bienvenida y cordial salud para todos. José, Conelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente. Saludándoles hoy sábado 7 de mayo de 2022, en sesión Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Saludando a los honorables colegas, a usted, señorita secretaria. El saludo cordial a los invitados del día de hoy, en la administración local. Y el saludo también caluroso y especial para toda la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente. Un cordial saludo para los compañeros de la corporación. A ti, señorita secretaria. A los convocados y a los que se conectan a diario por nuestras redes sociales. Un cordial saludo presente. Muchas gracias. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, de la Colombia Humana, Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indigenia Social, por el Partido Histórico, presente. Hoy siente de mayo. En esta sesión de la Junta Administrana Local de Engativá. Saludando a la ciudadanía gatibeña, a la administración local convocada, a toda la Junta Administrana Local, esta señora secretaria. Jessica Lódena Rodríguez Delgado. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melisa. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los compañeros, para la comunidad que nos sigue a través de las redes y para los invitados a la sesión del día de hoy, presente. Le informo, honorable presidenta, que se completó el llamado a lista y verificación del quórum. Completado el llamado a lista y verificación del quórum, por favor, Melisa, leer el orden del día para su aprobación. Sábado 7 de mayo del 2022. Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto, aprobación de actas. Quinto, tema principal. Animalista. Nos acompaña por parte de la Alcaldía Local de Engativá, el doctor Daniel Patiño, Andrés Bello y la doctora Telma Angarita. Del Consorcio Fortalecimiento Social, con el cargo de promotores ambientales, nos acompaña Miriam Rodríguez y Fernando Almanza. Se informa que no hay comunidad inscrita. Sexto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presenta. Leído el orden del día, se somete a consideración por parte de los ediles y edilesas miembros de la Comisión de Bienestar. Yo apruebo el orden del día. Apruebo el orden del día, Presidenta. Gracias, Edil Fabián. Bueno, aprobado el orden del día por la mayoría de los miembros de la Comisión. Siguiente punto del orden del día, Melissa, por favor. Tercero, lectura de correspondencia, se informa que para el día de hoy no tenemos correspondencia, dilesa. Siguiente punto del orden del día. Cuarto, aprobación de actas. Acta número 6 del 30 de enero del 2022, acta que fue en sesión conjunta con Comisión de Gobierno. Acta número 13 del 13 de abril del 2022 y acta número 15 del 27 de abril del 2022 en Comisión de Bienestar Social, Salud y Medio Ambiente. Se somete a consideración, Melissa, acta 13 y 15. El acta número 6. ¿Se somete a consideración las actas 6, 13 y 15? Sí, señora. 6, 13 y 15 por parte de los miembros de la Comisión de Bienestar. Yo apruebo las actas 6, 13 y 15. Apruebo acta 6, 13 y 15, presidenta, con sus modificaciones y observaciones. Gracias, Fabián. Bueno, siguiente punto del orden del día. ¿Aprobadas ya las actas, Melissa? Quinto, tema principal, animalista. Perfecto. En este tema le damos la bienvenida nuevamente a todos los funcionarios de la Alcaldía Local, el doctor Andrés Bello, la doctora Telma, el doctor Daniel. Creo que solamente ellos tres, como siempre, todo el equipo de trabajo de Alcaldía Local y, por supuesto, al consorcio de fortalecimiento social. En días pasados, la Alcaldía Local, a través de la Comisión de Presupuesto, Edil Belisario, nos hacían la presentación de las metas y de los propósitos de nuestro plan de desarrollo local. Y nosotros, en aras de como ediles y edileses de la corporación, de hacer ese control político, nos presentaban precisamente el doctor Daniel, la doctora Telma, la meta 16, 13, atención de animales, por parte del consorcio Crece SAS y, pues, particularmente también la meta 16, 10, mantenimiento de árboles. Sin embargo, quisimos hacer dos sesiones diferentes y tratar en esta oportunidad, entre todas las metas, por supuesto, y lo que tiene que ver con la Comisión de Bienestar, la meta 16, 13, atención de animales, con el propósito que el consorcio nos cuente su cronograma de actividades, el objeto de su contrato, su alcance, cómo se están priorizando a la población objeto, es decir, nuestros animalitos de la localidad, qué beneficios se les está dando y cómo la comunidad puede acceder a través de las juntas de acción comunal, a través, pues, de las organizaciones. Bueno, cómo se están desarrollando estas actividades, cómo se está cumpliendo con esta meta de atención de animalitos en nuestra localidad. Entonces, para ello, pues, queremos darle la palabra a la alcaldía local la atención de esta meta, costa 16, 13, atender 15,688 animales en urgencias, brigadas, médico-veterinarias, acción de estelarización, educación y adopción. La modalidad fue por licitación pública y, pues, ya queremos entrar a revisar cómo se está desarrollando el cumplimiento de esta meta ya con el operador. Entonces, pues, doctora Telma, bienvenida. Para que su merced, por favor, con el equipo de trabajo, pues, le dé la palabra también al consorcio de fortalecimiento social y organizar, pues, la presentación. O, doctora Daniel, no sé cómo ustedes, si antes nos hacen alguna presentación en la alcaldía local, para darle paso al consorcio también que nos está acompañando. Entonces, doctora Daniel o doctora Telma. La doctora Telma a veces creo que tiene como problemas de sonido. ¿Doctora Telma? Sí, Edileza Lígina. Ah, perfecto. Bienvenida. Sí, señora. Tienen ustedes a luz de la palabra. Gracias. Gracias, Edileza. Muy buenos días para usted, para los honorables Ediles y Edilesas de la corporación, para la persona que acompaña por parte del consorcio y para la comunidad que se encuentra conectada. Voy a dar la palabra inmediatamente al compañero, el doctor Daniel Patiño. También está presente en la sesión el doctor Edilson Andrés Bello, que es nuestro enlace para los temas de protección y bienestar animal, quienes van a hacer la presentación. Doctora Patiño, muy buenos días. Adelante. Doctora Telma, buen día. Gracias, Edileza y Edilesas. Un saludo. Si me permiten, voy a hacer compartir la pantalla. La intención que tenemos como administración en esta intervención es hacer una breve exposición general del contrato. Digamos que por fortuna el doctor Bello nos acompaña también para ampliar un poco la información y el operador sin duda podrá complementar el ejercicio. En ese orden, Edileza, les ruego me hagan saber si la presentación ya se está viendo. Sí, señor. Sí, ya se ve la presentación. El contrato o el proceso que nos convoca efectivamente es bienestar animal, tres elementos alrededor, proyecto de inversión 1613 en gativa protectora de los animales. La meta, como la de Edileza Arina lo mencionaba, apunta a 15.688 animales atendidos en brigadas, en atención de urgencias, entre diferentes modalidades. Y para el 2021, que es el proceso que presentamos, fue un proceso de licitación pública, contrato 372 del 2021, con una meta para este año, insisto, de 3.919 animales. Presentando, digamos, un poco alrededor la información del contrato, del objeto, prestar los servicios para el fortalecimiento de las acciones relacionadas con la protección, atención y cuidado animal en la localidad de Engativá. El contratista, Centro de Recursos Educativos para la Competitividad Empresarial, CRECE-SAS. Los términos de la ejecución. Una fecha de acta de inicio del 10 de noviembre del 2021, con un plazo de ejecución de cuatro meses. Una fecha inicial de terminación del 9 de marzo del 2022. Una suspensión de 26 días, entre el 26 de diciembre y el 17 de enero. Y una fecha de terminación del 4 de abril del 2022. En este sentido, actualmente, este contrato ya ha completado sus ejecuciones. Sucede, pues, por supuesto, como en toda etapa contractual, un proceso de liquidación, de verificación de la entrega de bienes y servicios. Etapas de ejecución, como lo estaba mencionando, conformación del comité técnico, instrumentos de registro, hojas de vida, articulación con comunidad, presentación pública, que son las etapas precontractuales, comité técnico mensual, y, pues, por supuesto, la etapa gruesa, que fue la que tomó este periodo de cuatro meses, sin contar el periodo de suspensión, que fue la etapa de ejecución donde se desarrollaron las diferentes brigadas. ¿Qué se realizaron? Jornadas de esterilización, 1.613 animales atendidos. En brigadas médico-veterinarias, 2.407 animales atendidos. En urgencias, 11 animales atendidos. En educación, disculpen, en educación, 4.845 personas sensibilizadas. Y en adopción, 19 animales entregados en adopción. Atender, como lo mencionaba, la meta es atender 3.919 animales, se logró un 4.050 animales, un cumplimiento del 103,3% en la ejecución, digamos, del contrato. Esto a 4 de abril, como lo mencionábamos, que es la fecha de terminación, al menos de la etapa ejecutoria, y ya, pues, sucede el proceso de liquidación. Unos datos a mencionar muy rápidamente. El presupuesto asignado se ejecutó el 100%, 610.598.09. Un primer pago por 133.296.10. Disculpen, un segundo pago por 172.762.09. Un tercer pago por 306.056.819. Y un presupuesto por ejecutar de 304.533. Pero presenta que, pues, será el último pago en función de la liquidación del contrato, como ya lo he venido mencionando. Creo que esto es, en principio, Edileso va a darle paso al doctor Bello para complementar la intervención por parte de la administración. Al respecto, digamos, esta era la parte más contractual del ejercicio. Gracias. Muy buenos días para todos. Muy buenos días Ediles Salina. Muy buenos días honorables Ediles presentes en esta reunión. Muchas gracias ante todo por la invitación a poder socializar y mostrarles lo que hicimos durante estos cuatro meses de transcurso del proyecto de Engativá Protectora de Animales. Pues, básicamente, digamos que la información gruesa ya la compartió Daniel. No sé, solo me queda decir que durante estos cuatro meses hicimos intervención en las nueve UPZ de la localidad y, pues, viendo los resultados que obtuvimos, pues, logramos intervenir y cumplir la meta propuesta durante, para este periodo, para esta vigencia. Cabe resaltar, además de eso, la atención de 11 animales en urgencias veterinarias y, digamos que, también con el tema de sensibilización, de educación, perdóneme, le dimos cumplimiento a los dos, a los dos iniciativas que estaban presentes, que estaban, y que teníamos que darle cumplimiento con este contrato, que era una sola salud, que era, que pretendía, pues, que nos invitaban, nos proponían darle atención a los animales de la localidad. Y la otra era el tema de educación, donde nos pedían que sensibilizáramos alrededor de los humedales el tema de, 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 de la tenencia responsable de los animales de compañía. Entonces, es así que, dándole cumplimiento a esta iniciativa, pues, sensibilizamos 4,845 personas y nos, y nos, propusimos trabajar con los colegios de los cuales intervenimos los que están alrededor del humedal, del humedal jaboque. Es así que, que le dimos cumplimiento a estas iniciativas ciudadanas. Una, una, una actividad muy importante, aparte, obviamente, de la esterilización y de las brigadas medico-veterinarias, y es algo a lo que le queremos apuntar bastante, es la de generar espacios de, de adopción, de promoción de adopción de los animales de compañía que tienen nuestras, nuestras proteccionistas, nuestras redes de aliados que tenemos en la localidad, tenemos alrededor de 50 proteccionistas caracterizadas en la localidad, a las cuales, pues, estamos, estamos promoviendo esta adopción. Es así que, durante dos jornadas que, pues, de las que contaba el contrato que teníamos que realizar, se, se entregaron en adopción 19 animales en este proceso durante la jornada. Es así que, tenemos también y no hemos confirmado, pues, que como resultados de estas jornadas hay animales en proceso de adopción. Entonces, digamos que eso es un tema muy importante. Pues, por ahora, agradecerles, muchas gracias, y pues aquí atentos a todas las preguntas que tengan ustedes a bien sobre este proceso. Edile Salina, terminamos intervención de la alcaldía local y quedamos atentos a las inquietudes. Muchas gracias. Gracias, doctora Telma. Entonces, le damos paso al consorcio que estaba también preparado para su intervención para que nos cuente en su ejercicio cómo se llevó a cabo, pues, la consecución de todas estas metas y propósitos que abordó, pues, el contrato. Entonces, el consorcio, por favor, para que también, pues, haga su participación. No sé qué personita Pili estaba del consorcio, ahora estaban preparaditos. Perdón, Melisa, consorcio fortalecimiento social. Sí, señora Adileza, están conectados, pero no tienen el micrófono activado. Buenos días para todos. Disculpen, habían pasado un problema ahí de conexión. Mucho gusto, mi nombre es María Rodríguez, reciban un cordial saludo de parte del consorcio de fortalecimiento social, quien por medio del contrato 392 del 2021, el cual tiene como objeto sensibilización a toda la comunidad de la localidad de Engativá que se encuentra alrededor del humedal Javoque sobre la separación adecuada de los residuos óleos. Entre estos, nosotros tenemos como objetivo sensibilizar a la comunidad sobre tal vez la responsabilidad que tienen a la hora de poder contar o de tener en sus casas o ya sea en otros lugares estos animalitos que son los perritos entre nosotros. Dentro de las actividades que nosotros llevamos a cabo en cada junta de acción comunal son lúdico-pedagógicas en las cuales enseñamos a la gente cómo reciclar, cómo tener toda la caracterización adecuada de los residuos en la casa y también fuera de ella. Como objetivo queremos concientizar la gente sobre el por qué es importante nosotros tener nuestros espacios libres como los parques canchas y entre esos están los excrementos de los perros que se ha ha sido un problema que se ha notado demasiado nosotros estamos haciendo entregas de un kit de bolsas el cual cumple con los códigos de colores requeridos es decir se maneja la bolsa negra la bolsa blanca y la bolsa verde y entre esta estamos enseñándole a la comunidad cómo debemos clasificar adecuadamente los residuos entonces pues básicamente es eso creo que hemos estado prestando el apoyo en las diferentes localidades juntas de acción donde hemos hecho el proyecto tal vez recordándole a la gente cómo debemos nuevamente llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la separación de los residuos entre estos pues el excremento de los animales básicamente entre todo lo que han hablado nosotros estaríamos prestando el apoyo en ese en ese problema en ese sector dentro de la comunidad perfecto esa sería la intervención del consorcio sí señora bien muchas gracias muchas gracias alcaldía local el consorcio entonces vamos a dar el uso de la palabra a los ediles y edilesas que van a hacer sus preguntas inquietudes se diles a Lilia tiene usted el uso de la palabra gracias sí yo creo que no se escucha bien ahí ahí me escuchan sí ahora sí ahora sí sí gracias decía que ojalá en la intervención del consorcio se incorpore la integralidad del contrato en ejecución primero segundo es que me gustaría conocer qué avance subo en la ejecución de este contrato frente a las veterinarias existentes en la localidad qué relación hay con estos espacios tan importantes las veterinarias privadas que que han podido articular con el proceso de la ejecución de este tipo de contratos sí y segundo otra pregunta que yo había hecho hace cerca de año y medio en relación con este interesantísimo proyecto animalista es qué alternativas se pueden brindar a las personas caminadoras de perritos de animales especialmente perros que son caminadores que los llevan a pasear en horas que contratan con diferentes personas que a ellos y a ellas son hombres y mujeres dedicadas y dedicados a estas labores qué alternativas les presenta la administración en materia de formación de ayudas para que ellos puedan hacer un ejercicio lo más correcto e integral posible cuando reciben bajo su cuidado un animal doméstico en este caso un perro para ser llevado a sitios caminar con él y ayudarle pues en unos ejercicios básicos qué alternativas se han podido presentar a esta franga poblacional que cada día es mucho más grande cada día más personas toman el cuidado de estos animales como una forma de ingreso pero ello debe tener también el control y la garantía para que ese ejercicio tenga los elementos bastos de protección animal gracias melisa por favor no sé si gracias a usted edilesa no sé si hay que registrar presencia ediles sí señora edilesa el edil ivandario castellanco molano ingresó hace ratico pero tenía problemas de conectivo gracias melisa ivandario castellanco presente con unos buenos días para todas y todos saludando a los compañeros del día de hoy a los invitados a la sesión y obviamente las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales ivandario castellanco presente bien edil ivand me concede dos minutos la palabra por favor edilesa lina tiene el uso de la palabra gracias edil ivand bueno agradecerles nuevamente la presentación a la alcaldía local al consorcio tenía solamente una inquietud doctor daniel y es que en el presupuesto de la ejecución de la de esta de esta meta la licitación que se llevó a cabo con el con el consorcio dice que hay un presupuesto por ejecutar de 304 millones quisiera preguntarle y corresponde a un 49.9% es decir que el contrato se ejecutó en un 50% y quedan 49 por ejecutar que actividades hacen falta por ejecutar porque entendía que este contrato finalizó el 9 de abril si no me falla mi memoria en la presentación que nos hicieron no guarde pantallazo de ese cronograma pero decía que en abril finalizó el contrato sin embargo en el presupuesto nos informan que hay un presupuesto por ejecutar entonces quisiera saber pues que actividades faltan por ejecutar y cómo se van a ejecutar estas actividades creo que no hay más usos de la palabra por parte de los ediles y edilesas entonces vuelvo a retomar a darle el uso de la palabra alcaldía local gracias Edile Iván y pues doctora Telma o doctor Daniel para que ustedes por favor respondan a Edil José Cornelio desea intervenir que no le veía su manito Edil José Cornelio bien pueda ubícate mejor porque no no te no te escuchamos bien ¿qué? Edil Cornelio no se le escucha no no se te escucha bien yo creo que si te ubicas mejor me gustaría preguntarle a la profesión si cuando acabe la presidenta presidenta diles que no se te escucha bien te toca dejar pendiente la intervención presidenta porque no sé qué pasa con internet ¿quieres que te llame o algo? no porque está fallando el internet no sé que ahora sí habla ya ya te escuchamos bueno me gustaría preguntarle a la administración del consorcio si cuando se hace la adopción de animales para las personas que van a adoptar esos animales se les necesita un curso se les necesita una charla de la responsabilidad que tienen al adoptar un animal porque la mayoría de personas no digo todos pero hay una gran mayoría que adoptan un animal y no tienen los cuidados necesarios tanto con el animal de llevarlo periódicamente a un sitio donde lo atiendan y el problema como decía la contratista o la del consorcio el tema de las heces de los animales la mayoría de personas no recogen son muy pocas las personas que cumplen con esa con esa tarea de recoger la deposición que hacen los animales la mayoría no lo recogen vemos los regueros por las calles en las avenidas porque la gente saca los animales común y corriente los dejan que corran los dejan que hagan su ejercicio pero no al momento de hacer sus necesidades no recogen y se hacen los singularmente como llaman los locos y no cumplen con esa tarea me gustaría saber si una vez que se llega a un animal en la opción a esa persona se le prepara para realmente tener conciencia de que es adquirir en adopción un animal una mascota que lo acompañe siempre entonces me gustaría es simplemente eso si se prepara a las personas como lo hace el bienestar familiar cuando se adopta un niño o una niña aquí pasa lo mismo se prepara la persona para cumplir con las tareas de la verdad de adopción que requiere un animal el cuidado y la responsabilidad que tiene esa persona la doctora esa mascota de ese animal es eso presidenta gracias melisa por favor gracias edil jose cornelio que la iglesia jessica tenía también como problemas de conexión melisa por favor y señora de iglesia jessica lorena rodríguez delgado gracias presidenta jessica lorena rodríguez delgado presente muy buen día para todos y todas un saludo a ti melisa a mis compañeros e iglesia e iglesas a los convocados para la sesión del día de hoy comunidad de inscritas y la hay por supuesto las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo gracias presidente listo entonces doctora telma doctor daniel para que ustedes nos ayuden con la respuesta de las preguntas inquietudes de los ediles y edilesas muchas gracias no me escuchan edilesas sí señoras ya doctora telma si me permite voy a responderle la pregunta de la edilesalina y ya le doy paso al doctor bello como la edilesalina lo señala efectivamente tenemos un 50,1% de giros efectivamente realizados al operador pendiente 49,9% no es que falten actividades propiamente dichas edilesas efectivamente como usted lo mencionaba en abril a inicios del mes de abril se cerró la ejecución al menos la etapa ejecutora del contrato sin embargo en materia contractual una vez se cierra esa etapa ejecutora sucede una etapa de liquidación del contrato que supone la entrega de productos de actas depende pues por supuesto de las condiciones establecidas en los pliegos pero en general supone eso precisamente la verificación de las atenciones la verificación de actas de registro de historias clínicas para historias médicas para el caso de un proyecto como estos que es de bienestar animal entre otros productos que se establecen dentro de los pliegos de condiciones y que son digamos condición necesaria para poder hacer la liquidación del contrato usualmente les ruego me disculpe si no tengo exactamente la claridad en este momento de cuál fue la distribución porcentual de cada uno de los pagos pero usualmente el final el pago pendiente que puede ser tercer o cuarto pago dependiendo de la estructuración del plan de pagos en este caso sería tercer pago se hace una vez se liquide el contrato lo pendiente que está no es tanto actividades como si lo es el proceso de liquidación del contrato que es un tema que por supuesto la ley de contratación no obliga a hacerlo y que una vez suceda se le hará el consorcio ya el giro de su último pago validado pues por supuesto que todas las actividades se recibieron a satisfacción eso es lo que ese es el por qué aún existe una proporción del pago que no ha sido girado al consorcio voy a darle paso al doctor Bello para complementar las demás inquietudes presentadas por la corporación gracias gracias Daniel gracias Iglesia Lina bueno voy a voy a responder frente a las a las preguntas de la Iglesia Lina ¿qué trabajos pues qué trabajo se ha hecho frente a las veterinarias en el proyecto no se tenía contemplado articular procesos con clínicas veterinarias pues si se refiere de si de pronto hacía referencia a articular temas de de IBC o de verificación de condiciones a a este tipo de establecimientos digamos que esa no no si es en ese sentido nosotros no somos competentes frente a a verificar las condiciones sanitarias en las que trabajan este tipo de establecimientos entonces digamos que no tenemos el proyecto no contempla este tipo este tipo de actividades lo que sí puedo ampliar y comentarles es que nosotros como gestión del área de protección y bienestar animal estamos en este momento visitándolas estamos haciendo un proceso de sensibilización en el sentido que le estamos llevando información sobre los canales de atención que tiene el distrito y la alcaldía local para todo el tema de de reporte de casos de posible maltrato animal que ellos puedan tener conocimiento o la gente pues como ser un establecimiento relacionado y que trabajan en pro de los animales pues llegan a preguntar bastante identificamos esa necesidad entonces nosotros estamos yendo a pet shops y a clínicas y clínicas veterinarias para llevar esta información entonces ese eso es el trabajo que hace la alcaldía local como gestión pues no estaba incluida dentro del proyecto qué alternativas tenemos para paseadores en ese sentido desde finales del año pasado en el consejo local se planteó la necesidad de hacer una caracterización para ellos tarea que tenemos pendiente igualmente no estaba contemplado actividades en ese sentido en el proyecto pero por gestión la idea es y el proyecto es hacer una caracterización de estas personas que trabajan en la localidad para poderlos vincular a los programas y a los temas de sensibilización que tenemos como gestión dentro de la alcaldía local el tema del Edith Cornelio que nos pregunta sobre ese proceso de adopción dentro del proyecto estaba contemplado generar el espacio para promover la adopción en ese sentido nosotros citamos a los proteccionistas y fundaciones de la localidad se convocaron el operador hizo la convocatoria para ver quién quería participar en estas actividades entonces en ese sentido se hicieron dos jornadas y digamos que el proceso de el proceso de seguimiento lo hace el proteccionista lo hace el proteccionista en este sentido nosotros el proyecto contemplaba generar el espacio y hacer la verificación de las condiciones de los animales antes de entregarlos en adopción digamos que para ello para ello y direccionándolos a los personas que realizaron el proceso de adopción nosotros como alcaldía local estamos haciéndole seguimiento a esas adopciones y obviamente el proteccionista que entrega su animal en adopción porque no lo hace la alcaldía local lo hace directamente es el proteccionista porque pues vuelvo y repito este es un espacio donde un espacio que se genera para que los proteccionistas promuevan puedan hacer procesos de adopción pero nosotros como alcaldía local estamos haciéndole seguimiento a esas adopciones con los profesionales del área muchas gracias Eilesa muchas gracias Eilesas que están presentes en esta reunión gracias Andrés únicamente agregar un dato a la honorable corporación y a la comunidad y es que la alcaldía local de Cativa es pet friendly quiere decir que tanto funcionarios y contratistas como ciudadanía que de pronto necesita hacer alguna diligencia en la alcaldía puede llevar a su animal de compañía e ingresar con él a las instalaciones cumpliendo por supuesto con todos los protocolos que están establecidos para ello con eso terminamos entonces la intervención de alcaldía muchas gracias doctora Telma muchas gracias no sé si de pronto el consorcio quiere agregar algo más para finalizar no no veo que de pronto se active el micrófono el consorcio fortalecimiento social no señora por parte de nosotros ya terminó la intervención y me queda todo bien claro sobre el proyecto bien muchas gracias doctora Telma doctor Daniel doctor Andrés al consorcio que ha participado ustedes ediles y edilesas seguiremos al tanto pues de de hacer revisión también de todos estos programas de todas estas metas que fueron aprobadas en nuestro plan de desarrollo local y que pues ya se están ejecutando otros ya finalizando y bueno seguiremos en esta labor de control político entonces bueno si ya gustan retirarse muchas gracias por habernos acompañado y vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día sexto proposiciones y varios en proposiciones y varios se diles a Lilia Bella en una nota que me causa curiosidad la respuesta del consorcio que se expone que es el ejecutor que dice todo perfectamente claro pues obvio que tiene que ser claro porque ellos son los que ejecutan entonces la lógica tienen que tener claro lo que es es y eso se te está entrecortando no hay problema en conectividad intervendré el único porque la verdad ya tengo lío de conectividad sí señora gracias Edilesa Edil Belisario Neira no hay problema gracias presidenta para convocar para el día lunes excepto que mañana vaya a citar alguna comisión para el día lunes 9 de mayo 9 y 30 de la mañana eh semi presencial la comisión de presupuesto gracias presidente a usted Edil Belisario entonces convocados ya para el día lunes 9 de mayo 9 y 30 de la mañana comisión de presupuesto local y hacienda pública damos por finalizada la sesión de bienestar social salud y medio ambiente siendo Melisa las 8 y 48 minutos de la mañana de iglesia listo Melisa muchas gracias siendo las 8 y 48 finalizamos muchas gracias feliz fin de semana feliz sábado domingo nos vemos el lunes muchas gracias este día hoy buen día para todos buen día para todos feliz día hasta lunes hasta mañana hasta lunes feliz día de la madre mañana para todas las mujeres de la JAR para las compañeritas también de la